Comencemos a mirar esto porque este detector, la gente piensa que es de seguridad, pero no, es de cirugías. ¡Párate Juan Carlos por favor! ¡Párate! Ahora se... No, esto vibra. No, puede cantar, pero se formó la pitadera. Esto no pita... ¡Uy, sí! ¡Uy, qué cosa tan horrorosa! ¡Dios, aquí! ¡Uy, Dios mío! ¡En la cadera se va a disparar! ¡Ve a eso! ¡Mira esto acá como vibra! ¡Toque! ¡Bueno, bueno, bueno! Mi amor, por haber quedado descaderada, ahora esta vaina le suena y le pita a usted horrorosamente, mi amor, pues... ¡Bebé! ¡Mari! ¡Ya, Dios mío! ¡Muchas gracias! Yo eso lo repelo. ¡No, rígate de vaina! Marquita, vamos a iniciar de una con nuestra primera invitada, que es la EPA Colombia, quien además, aquí estoy leyendo que se ha hecho varias cosas en su cara y en su cuerpo. ¡Anda! Pero no solo eso, dice que lo hace por amor propio, pero que el papá, la Gerardo, conocida como la Gerardo, su papá, ya ha dicho que no se eche más cuchillo, que se le está yendo la mano. A ver. Vamos, que nos cuenta la EPA Colombia sobre todas las cirugías a las que se ha sometido. ¡Oh! Colombia es uno de los países donde más se realizan cirugías estéticas y ocupa, después de Brasil y México, el tercer puesto en América Latina, según la encuesta mundial realizada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Cada vez son más las mujeres que deciden decir sí a un cambio en su apariencia. Prueba de ello es Daneidi Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, quien con 26 años lleva a cuestas varias intervenciones y procedimientos estéticos. Mentoplastia, rinoplastia, mamoplastia y abdominoplastia. Sí, la lipo. Y ya de procedimientos estéticos, no, amiga, todo. Borde mandibular, relleno, botos, hilos tensores, surco, bueno, de todo. Daneidi lleva varios años inyectándose un producto en sus glúteos. Son de tarritos pequeñitos y viene el medicamento, ahí lo inyecta ella, yo me pongo tres tarritos a cada lado, mes a mes, y mes a mes me va creciendo la cola dos, tres centímetros. Yo no he tenido nada con ese producto, nada, que se me haya puesto rojo, que eso no, me parece que es un muy buen producto. Estos procedimientos suben la autoestima, quien diga que no es porque está siendo mentirosa. ¿Sabes por qué, amiga? Porque uno va a hacerse todos esos retoques y los llena de amor propio, y eso es belleza. Yo estoy adquiriendo belleza de la estética de los cirujanos para cada día sentirme mejor. Obvio, yo respeto a las mujeres que son naturales, pero si tú te quieres sentir mejor haciéndote una nariz, hazte la amiga, no estás haciendo tu plástica ni absolutamente ni esas cosas, te están dando puro amor propio. No obstante, en casa las opiniones están divididas. Mi papá dice, déjese pasando ese cuchillo, hermana. Mi mamá es muy chistoso. Dice, ah, la mierda, porque mi papá es como de Boyacá. Entonces, él habla muy chistoso, me dice, ah, la hermana, déjese quieta, que se va a parecer como una trasacha del centro. Él me dice de todo. Y mi mamá siempre me ha apoyado. En eso mi mamá como que siempre me ha apoyado. Yo, nena, si eso te hace feliz, te gusta, hazlo. Lo importante es que no vayas a pasarte y te vayas a desfigurar. Muchos pensarán que Epa ha invertido una fortuna. Es que a mí, la verdad, me ha salido por publicidad. O sea, a mí, yo no he tenido que gastar, digamos, el cirujano me hizo los senos. Siempre me publicaba, amiga, regálame una historieta y me recomienda. ¿Me entiendes? Siempre como que mi publicidad para ellos les vale más que yo pagarles. ¿Me entiendes? Así con el diseño de sonrisa. Digamos, amiga, tú tienes diamantes, ¿dónde te lo hiciste? Entonces yo hago la publicidad, pues, de ese diseño de sonrisa y me va mejor. ¿Me entiendes? Yo no he tenido que gastar plata. Eso es lo que me gusta. Entonces la gente, a usted todo le regalan. Yo no, amiga, a mí todo no me regalan porque es que yo también estoy trabajando en mis redes sociales impulsando otro emprendimiento. Y el cambio ha sido de una manera increíble. La mujer que tuviste en el 2019 no es ni la mitad de mujer que hay en el 2023. Es otra mujer totalmente diferente. Me gusta mucho la sinceridad de Anais. Sí. Ella dice, y lo que usted ha dicho tiene toda la razón mítica. Eso no es gratis. Porque si usted tiene hartos seguidores en su cuenta, seguramente esa cuenta del cirujano se le sube. Ya que usted haya querido hacer de sus nalgas un candelabro, ya eso es otra cosa. De acuerdo. A mí lo que me llama poderosamente la atención de ella es que lo hace por autoestima. Y eso jamás será por autoestima. Yo por vanidad. Chicos, a ver, hay una cosa. Por ejemplo, pongo el escenario de mujeres que han quedado embarazadas y no pueden quitarse esa pielecita de más o de mujeres que son demasiado bustonas y eso las acompleja. Entonces, ese sí es un caso de subir el autoestima y sentirse mejor con ellas mismas. En el antes y el después de que estamos viendo ahí, lo que pasa es que si era un poquito más difícil de mirar antes que ahora. No, nunca se aceptó como era. Y que vivirán en una negación de que son mentiras. Vivirán en una negación de que son mentiras. A mí me da pena, pero a mí sí me gusta el antes de Danaydi. Me gusta el antes. Me gusta cómo se veía fresca, peladita, jovencita. A mí me parece que con tantas cirugías se empiezan como a agregar años innecesarios. Sí, como a ponerse años. De acuerdo. La verdad es que esto es de los casos cotidianos. Sí, sí, sí. Danaydi. El más habitual. Habitual. La verdad. La verdad. Gracias por ver el video.